Bueno gente, acá estamos en un nuevo video y como pudieron ver en el título, en este caso vamos a estar haciendo las case y todas las cosas necesarias para que HoliPBP abra sus puertas dentro de muy poco. Como pueden saber, HoliPBP es mi servidor de HSF, que literalmente desde que empecé a subir videos, que soy owner acá, hace más de 3 años, y ya faltaba muy poco para que el servidor vuelva a abrir, porque estuvo cerrado unos cuantos meses, debido a que hicimos un mantenimiento super grande. No es mentira ni ningún secreto de que Holi iba super liveado y le faltaban muchas actualizaciones, porque yo me empecé a concentrar en otros proyectos y dejé un poco tirado mi servidor de HSF. Es la verdad y no hay nadie que lo pueda negar, por lo cual decidimos rehacer el servidor desde cero completamente, lo hicimos totalmente desde cero en la versión 1.8, para poder permitirnos meter muchas cosas nuevas que ustedes todavía no saben, pero que van a saber dentro de muy poquito. Cuando el servidor abra, en Holi vamos a tener un montón de cosas exclusivas que no tienen ningún otro servidor de HSF, que yo creo que van a poder disfrutar muchísimo. Como en el pasado yo subía videos durante las actualizaciones pasadas de Holi, decidí hacer esto para que vayan viendo todas las cosas que vamos haciendo, y lo puedan disfrutar y ustedes tengan una opinión. Así que la meta para el próximo video donde vamos a hacer Logikits y les voy a mostrar unas pares de cosas exclusivas, va a ser de 700 likes. Una vez llegué a esa meta, yo subo ese video haciendo todo eso, para que ustedes lo puedan ver. Ahora sí, los dejo con el resto del video. Bueno gente, como pueden ver, ya estamos adentro del HSF de Holi, y lo que vamos a hacer este video, como dieron el título, es rehacer las crates, porque como pueden saber, Holi está cerrado hace bastante tiempo, y le queremos dar una nueva imagen completamente diferente. Todo lo que ustedes ven en este momento, como la scoreboard, como el tabulador, como el chat, todo lo vamos a cambiar para que sea una nueva experiencia, y sea algo refrescante para volver a jugar. Como dije en la intro, voy a estar haciendo este estilo de unas series, como hacía antes en mi canal, ya que las otras veces que Holi estuvo cerrado y estuvimos planeando updates, yo iba subiendo videos de las cosas que íbamos haciendo durante este mantenimiento. Esta vez no lo hice, pero bueno, nunca es tarde para arrancar, porque yo sé que todos ustedes tienen ganas de jugar Holi, y yo tengo muchas ganas de que el servidor vuelva a abrir y poder grabar todos mis videos acá. Así que lo primero que vamos a hacer antes de hacer las crates, es que ya me pasaron el spawn nuevo, que vamos a usar para cuando abra el servidor, el primer mapa, y lo voy a proceder a pegar, y lo vamos a ver con ustedes. Yo vi unas cuantas fotos de unas renders que me pasó el builder, pero nunca lo vi en el juego. Así que justamente por eso, vamos a venir por acá, vamos a hacer barrita a barrita, es chem load, HSF oriental, y lo vamos a pegar. Bueno, se ve que acá es donde se spawnea, es como un poco cerrado. Para acá está el norte, que bueno, como saben, los spawn de HSF, para el norte no hay mucho. Pero lo todo es en unos cuantos bloques, así que lo voy a pegar bien antes de verlo todo, ¿ok? Hasta ahora, por ver lo que estoy viendo, me gusta demasiado, ¿eh? Vamos a tirar uno, y luego vamos a pegar tres bloques más arriba. Uno, dos, tres, barra, barra, paste. Ok, gente, una vez que salimos, ok, es bastante simple. Acá hay lugar para un NPC, que yo le pedí, acá hay lugar para dos NPCs, que van a ir acá parados, ¿ok? La coin shop y la shop para comprar cosas. Y acá hay lugar para cuatro crates, para otras tres crates, y bueno, no mucho más, porque ya en los spawn de HTF ya no necesita barra shop, no se necesita nada. Los lugares para los NPCs están, los lugares para los hologramas están, y ya están hechos los lugares donde van las crates. Y esto que está acá arriba es el ROAD, que bueno, ahora lo vamos a pegar, y lo vamos a ir poniendo para que ya quede. Como saben, gente, en Holy solamente está el ROAD del sur, o sea, no ponemos los otros ROADs, porque la verdad son completamente innecesarios, y lo único que hace eso es confundir a los jugadores nuevos. Vamos a venir acá bien al medio, y lo vamos a setear a cero, claramente, porque no queremos que esté el ROADs volando arriba del spawn. Vamos a venir por acá, y lo vamos a pegar. Perfecto. Ok, miren cómo queda. Ok, me gusta, me gusta esto. Gente, en el frente, si los spawns de Holy lo que tenían, nunca calculaba bien el ROAD, pero acá está súper bien calculado, y como que desde el spawn siguen al ROAD. Está como unificado, eso está muy bueno. Así que bueno, ahora lo que nos queda hacer es pegar los ROADs para el otro lado. Vamos a venir todo por acá, o sea, para que llegue hasta la altura 3000. Nada, el largo de los ROADs en HCF. Y vamos a poner barrita, barrita, stack 100. Para asegurarnos de que llegue a la altura 3000, que con 100 debería llegar más que sobrado. Bueno, gente, ahí se pegó el ROAD. ¿A qué hay que hacer? Nada, acá te voy a acomodar un poco, porque el espacio que teníamos para que sea plano el ROAD, este ROAD es más ancho y nada, ocupa más lugar. Pero bueno, yo esto ahora después lo voy a acomodar, claramente, para que sea, pues imagínense que no sé, ustedes están quiteando por acá, y tienen que subir al ROAD y se encuentran con estas. Ahora lo voy a arreglar para que se pueda subir, como hago siempre, pero bueno, lo importante de acá es que vamos a proceder a hacer las crates. Ok, gente, acá dividí los cofres con las keys que va a haber en Holly, que la principal va a ser la silver, la secundaria va a ser la gold, después va a estar la emerald, que la emerald va a ser la de las clases, o sea, la key que va a dar bars, roger, roger y archer. Después va a estar, bueno, los side drops, que obviamente los side drops van a ser completamente diferentes a como eran antes, por eso no se preocupen. Acá tenemos la key warrior, la key 1.0 y la key Holly. Ahora les voy a explicar más o menos qué va a ir en cada crate y obviamente las vamos a ir haciendo juntos. Bueno, gente, unos cuantos minutos después, acá terminé de hacer unas crates que ya quería mostrar y también les quería pedir su opinión y que me digan qué opinan en los comentarios. Las crates, bueno, como les dije, se llama silver, gold, bueno, como ya se las nombré, las primeras tres crates es la que la mayoría de gente tira los key 1, porque es cuando más cantidad de crates damos y las tiran para solamente quedarse las buenas, que serían esas, bueno, con los side drops, los side drops también van a ser bastante buenos. En la silver decidí hacerla chiquitita con cosas necesarias, no le iba a llenar de otras cosas, porque como dije en la intro, después, y bueno, se le dio yo a la meta de likes, voy a hacer un video grabando y haciendo los kekits, donde va a haber un montón de kekits gratis. No solamente va a ser el starter, sino que va a haber una sección de kekits gratis donde van a poder tener herramientas, bloques para construir, etc. El objetivo de las crates es que consigan armaduras, vidas y bloques de minerales para poder vender y poder conseguir un buen claim. En la silver, como pueden ver, puse una armadura, protección 2, un breaking 3, con custom en chance, yarnes 2, piquito de eficiencia 4, minerales, 3 vidas, y bueno, abriendo una kekits silver, te pueden tocar o dos kekits silvers o dos kekits golds, que sería la otra. Adentro de la gold es más o menos un poco lo mismo, es la misma armadura, el pico de eficiencia 5, a la espada le puse looting, más minerales, más vidas, más manzanas, te pueden tocar dos kekits esmeralds y te puede tocar una fancy brower. Que si no saben lo que es fancy brower, en pantalla va a estar apareciendo un video, donde ya expliqué exactamente que eran los base tokens, que eran los fall trap tokens y que eran los fancy brower, donde ahí lo pueden ir a revisar, es básicamente una máquina de pots portables. Y por último, acá donde dice emerald, que como les dije, esta va a ser la crate de los sets, están todos los sets que me falta ponerle custom en chance, que ahora les voy a poner, después voy a ganar minerales, 10 vidas, un arco, fall trap token, fancy brower, base token, y unas cuantas manzanita. Ahora me falta hacer el loot de los id drops y todas estas crates de acá, que las voy a hacer, pero bueno, por ahora me pueden ir comentando que les van pareciendo estas crates, si tienen alguna idea, de algo que le pueda agregar, que a ustedes no se le ocurra, me lo pueden hacer saber en los comentarios, obviamente su opinión es lo que más importa. Bueno gente, acá como pueden ver, nada, ya terminé el loot de los id drops, que nada, puse una mola con id drops, con obviamente más custom en chat, tiene health, forge, implants, de todo, tira recover, etcétera. A la espada le puse el loot en 4, y como pueden ver, hay unos cuantos minerales, base token, fall trap token, y acá nada, hay unos cuantos partner items, que falta la descripción de casi cada uno, que eso nada, le pedí al developer que lo borre, porque lo voy a hacer completamente desde cero, para que tenga un estilo nuevo, así que nada, ahora me falta terminar estas crates que están acá, y una vez que las haga, los traigo de nuevo, para ir mostrándoselas poco a poco. Bueno gente, acá se termina en la warrior, que como pueden ver, es P2 con custom en chat, tiene in-by, el color de custom en chat del in-by es gris, ese hay que cambiarlo, porque bueno, no se nota mucho, tiene deep extraer las botas, y lo que te puede tocar acá básicamente, es una espada con lutein 5, un pico con fortuna 5, manzanas, etcétera, un libro de deep trader, 100 coins, que acá me faltó agregarle el warrior, ahora se lo voy a agregar, bueno, fancy brower, bueno, fall trap token, que estas son 2, y 2 base tokens, y bueno, un montón de partner items, ahora me falta armar estas 2 que están acá, bueno gente, acá terminé todas las crates, que bueno, la primera es la holy, que la holy es súper simple, son partner items, esta hilera, o sea, esta key, solamente va a ser la naranja, por eso está lo rojo, o sea, no es que va a quedar de este color, el rojo no va a existir, solamente va a ser la parte naranja, y bueno, acá están algunos partner items, y como pueden ver, el 1.0, ya la terminé de hacer, y me falta un lugar, ok, para terminarla, el comentario con más likes, va a ser lo que voy a poner en esta crates de recompensa, ok, o sea, que en este momento, ustedes van a poder decidir, que más agregarle a esta crates, ahí, bueno, ahora voy a proceder a mostrarle todo el loot, al principio, como pueden ver, hay armadura protección 3, ok, con todos los custom enchants que puede haber, obviamente me falta cambiar de los colores a los custom enchants, porque no me gustan como están, el invis es gris, eso lo voy a cambiar ahora, en este momento voy a hablar con el developer, en la espada, les puede tocar una germes 3 con loot in 10, y también una germes 3 con fire aspect, este va a ser el único lugar donde van a poder conseguir fire aspect, ok, el pico se me ocurrió, también díganme su opinión, que les parece, siempre hay picos eficiencia 6, pero la verdad es que entre eficiencia 6 y eficiencia 10, no hay mucha diferencia, y se me ocurrió hacer un pico que tenga todo 10, eficiencia 10, hombre que en 10, fortuna 10, díganme que opinan, y si les gusta la idea, después bueno, unos cuantos partner items, bueno acá pueden tocar muy buenos partner items, después les puede tocar extreme plus por 7 días, el hackit 1.0 por 14 días, que este hackit todavía no lo hice, va a ser en el próximo video, el prefijo Messi, ok, estos dos prefijos que puse los voy a ir rotando, pero como falta todo el mundial, yo soy argentino, ya me parece una buena idea poner el prefijo Messi, para que pueda tocar en esta crate, y lo van a tener por un periodo de 30 días, miren, si yo lo hablo en el chat, así es como se ve el prefijo Messi, y acá van a poder ganarse un prefijo exclusivo, ok, si ustedes reciben este, si ustedes reciben este premio, van a tener que hacer un ticket en Discord, por ahora capaz que voy a intentar hacerlo automatizado, para cuando va el servidor, que literalmente escriban y lo tengan, y va a ser un prefijo que solamente van a tener acceso ustedes, nadie más lo va a poder tener, no se va a poder comprar, y es un prefijo solamente de ustedes, por 14 días, y acá van a poder ganar 250 coins, y bueno, obviamente está, nada, esto es todo lo de la crate, y me falta este, este, esto de acá, que es lo que ustedes van a tener que dar, así que bueno gente, espero que les haya gustado el video, espero que se hayan entretenido, espero que tengan tantas ganas de acabar con la Jolly, como las tengo yo en este momento, y recuerden, llegan la meta de likes, para que subamos más videos, de todas las cosas que vamos a ir haciendo, como va a ser la jugabilidad, así ustedes también tienen una opinión, ahora si, los dejo con el resto del video, ¡Gracias por ver el video!